Hola, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Muy bien, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última semana de lo que son nuestras clases, último fin de semana de lo que viene a ser este mes de octubre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana, domingos por las mañanas, pues reencontrándonos para lo que son nuestras clases. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Fíjense, ya estamos a la última clase de lo que es este tercer bimestre, y con ello, pues, ustedes ya están culminando este segundo año de secundaria. Entonces, eso es una gran alegría para nosotros, poder ir apoyándoles en el proceso de lo que viene a ser este nivel secundario. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada, nuestra última clase programada del día de hoy. Como siempre recordándoles que las clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces que sean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también, nosotros encantados de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, creo que no va a haber ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Voy a compartir pantalla, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, que no termine ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos lo que sean parte de nuestro colegio. Recorderles que estamos a nivel nacional. Que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, las inconveniencias que puedan tener, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Uy, ¿a qué se debe tanto silencio? ¿Qué pasa, domingo? Un poquito pesadito el fin de semana, ¿verdad? Pero igual, vamos con buenos ánimos, con buenos ánimos. Vamos a dar inicio a nuestro día. Muy bien, entonces, estamos en el curso de razonamiento matemático. Nuestros temas del día de hoy son sumas notables y también vamos a hablar del cuadro de doble entrada. Ya me conoce, mi nombre es Lupe Mendes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a empezar nuestra última sesión ya de lo que viene a ser este segundo. Segundo año de secundaria, tercer bimestre, vuelvo a repetir, con esto, pues ya ustedes están culminando este segundo año de secundaria. Hablando de lo que vienen a ser o más bien recordando lo que vienen a ser las sumas notables. A veces, cuando nosotros hablamos de la suma, ¿cierto? Muchos de nosotros pensamos que la suma, pues, es 1 más 1, es 2 y ahí quedó. Pero, sin embargo, cuando nosotros trabajamos y hablamos de las sumas, si bien es cierto, podemos tener operaciones con cantidades finitas de números. Es decir, si a mí me dan por decir 235 por ahí, lo sumo más 123, ah, digo, yo puedo hacer esta suma, ¿cierto? Lo ordenamos en forma vertical y realizamos la suma tradicional, la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Por ahí, ¿qué pasa? Me dicen, ¿cuánto es 2 más 2 más 2 más 2? Por decir, en este sentido, más 2. Entonces, también yo puedo hacer ese tipo de suma. Simplemente mediante la multiplicación, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué números estás sumando? Ese es el 2. Voy a multiplicarlo. ¿Cuántas veces estás sumando? Eso es 5. Y el resultado de 2 por 5, eso sería 10. ¿Cierto? Si a mí me dicen cuánto es 3 más 3 más 3, o sea, ya me dan cantidad. Las multiplicidades grandes, cifras grandes, me dicen más 3. Y este 3 me dicen por decir que se está repitiendo unas 720 veces, 720 cifras. Es decir, tú tienes que poner el 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 720 veces. Yo creo que trabajarlo de la forma que queremos sumar, bueno, en este caso del 2 quizás lo hemos sumado, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10, podríamos hacer. Pero imagínense estar sumando 2 más 2, perdón, 3 más 3 más 3 más 3, 700 veces, 720 veces. Yo creo que va a ser demasiado trabajoso si lo queremos trabajar así, una suma normal. Entonces, como tenemos los sumandos iguales, pues simplemente vamos a aplicar la forma más directa de poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Verdad? Y ello es, ¿qué número se suma? Eso es lo que tienes que preguntarte. El 3. Multiplícalo. ¿Cuántas veces se suma? 720 veces. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. Y 3 por 7, 21. Tu resultado lo hayas en 3 minutos, perdón, en 3 segundos, y eso es 2,160. Entonces, cuando tú tienes sumandos iguales, es decir, que tus cantidades, que los números que estás trabajando sean iguales, así sea que te digan que se repita un millón, así sea que se repita billones, trillones de veces, multiplícalo. La cantidad que se suman, ojo, cuando son igualitos, porque el 3 se suma 700 veces, 3 más 3 más 3 más 3. El 2 estaba sumando 5 veces, 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, en este caso, nosotros reducimos esta operación mediante la multiplicación. El número que se está sumando, multiplícalo por la cantidad de veces que se está sumando. Y eso me dice que son, en el caso del 3, 2,160. Pero, ¿qué pasa por ahí a ti? Te dicen, y me imagino que muchos de ustedes también se están preguntando, bueno, eso es cuando los números son iguales, 2 más 2 más 2, ya, bueno, me dijo que se repita 80 veces, 2 por 80, la suma va a ser 160. Si se repite 150, 2 por 150, el resultado será 300. Lo mismo en el 3. Si se repite 1,000 veces, el resultado será 3 por 1,000, la suma será 3,000. Esos son con los sumandos iguales. Pero, ¿qué pasa si a nosotros no dan? Y me imagino que, vuelvo a repetir, muchos de ustedes se están preguntando, ¿y qué pasa si mis números son diferentes? A mí me dicen sumar 1 más 2 más 3, por decir, más 4. Vamos a probar hasta 5. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Bueno, todavía quizás nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Decimos, a ver, 2 más 1 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15. La respuesta es 15. Pero por ahí quizás la persona que nos está preguntando a nosotros nos dice, bueno, como tú ya sabes la suma, pero yo esta vez no solamente quiero que llegue hasta el 5. Ahora quiero que llegue por decir hasta el 50. No conforme con ello te dice, bueno, ya no quiero que llegue solamente hasta el 50, porque tú eres capaz de poderte sumar 1 más 2 más 3, 1 más 2, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21. Entonces, ahora quiero que llegue al 500. Y no conforme con ello te dice, bueno, ya no solamente quiero que llegue al 500. Voy agregando un cerito más. Ahora quiero que llegue al 5.000. Imagínate querer sumar, yo solo hasta el 50 nada más va a ser recontra trabajoso. 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, 10 más 5 es 15, 15 más 6 es 21, 21 más 7 es 28. Y así hasta el 50 todavía, si lo queremos trabajar así, va a ser un poquito complicado. Hasta el 500 más complicado. Hasta el 5.000, pues yo creo que sinceramente va a ser complicadísimo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las sumas notables? Muy bien, como tú ya sabes sumar, cuando tus sumandos son iguales, si acá te dijeron 720 veces que se repite el 3, tú multiplicaste 3 por 700 veces. Se multiplicó, perdón, se repite el 2 5 veces, lo multiplicas 2 por 5. Pero acá, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿qué vas a decir? ¿Qué números estás sumando? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Lo voy a multiplicar, ¿por qué? ¿Por el mayor? ¿Por el menor? Quizás porque el que está al medio. Entonces, las sumas notables te dicen, cuando tú tienes que sumar números consecutivos, es decir, seguidos, tú simplemente te vas a recordar de lo siguiente. que tu último número, lo vamos a llamar N, lo vas a multiplicar por ese mismo número sumado más 1 y a todo lo divides entre 2. Así vas a hallar la suma de los consecutivos. ¿Qué es N? Vuelvo a repetir. N representa el último número, porque siempre te van a dar el último número. A ti te van a decir, oye, necesito que me sumas hasta el 500. O, ¿sabes qué? Necesito que me sumas hasta el 300. 1 más 2 más 3, hasta el 300. O necesito que me trabajes 1 más 2 más 3, por decir, hasta el 400. La última cifra siempre tienen que darte. Entonces, eso representa N, el último número. Eso es N, el último número. Vamos a corroborar acá en el ejemplo 1. Bueno, ya sabemos, haciendo la suma que nosotros estamos acostumbrados, pues hemos hallado el resultado y ese resultado dice 15. Pero vamos a corroborar con esta fórmula. Mi último número para mí sería 5. Por si acaso los paréntesis son multiplicación. Dice a 5 lo voy a sumar más 1. ¿Y siempre va a ser más 1? Siempre va a ser más 1. 5 más 1, 6. Y a todo dice lo vas a dividir entre 2. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros multiplicamos, la multiplicación es la operación que hace crecer a un número. Con la multiplicación hacemos crecer rápidamente una cantidad. Entonces, si yo multiplico 5 por 6, 30 entre 2, uy, ¿cuánto será? Le saco mitad al 2 y le saco mitad al 3. Y trabajar con números pequeños es más bonito y más sencillo. 3 por 5 o 5 por 3, ese resultado es 15. 15, 15. Vamos con el 2. El último número, 50. Multiplícalo por 50 más 1. Haz 50 más 1, es 51. Entre 2. Sácale mitad porque uno de ellos siempre va a tener mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 50 es 25. Y lo único que tienes que multiplicar ahora es 51 por 25. 5 por 1, 5. 5 por 5, 25. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Hacemos la suma correspondiente. 5, 7, 2, 1. Y nuestro resultado final, 1,275. Te tomas segundos para poder hacer esta operación. Te dijeron hasta el 500, N es 500. 500, multiplícalo por 500 más 1 es 501. Y a todo lo divides entre 2. Mitad de 2 es 1. Mitad de 500 es 250. Vamos a multiplicar 501 por 25, por 25 nada más, por 25. Pero ahí te faltó mitad de 500. Entonces, sí es 250, sí es 250, pero el 0 lo vamos a poner al resultado. Cuando tú tienes por decir una multiplicación, un ejemplo, 23 por 40, un ratito más salgo del tema, no lo multipliques 23 por 40, multiplícalo 23 por 4. 4 por 3 es 12, 4 por 2 es 12, va 1, 4 por 2 es 8 y 1, 9. ¿Te olvidaste del 0? No me olvidé del 0. Eso lo pongo al resultado directamente. Entonces, nos olvidamos del 0, porque eso se va al resultado. Y solamente vamos a multiplicar 501 por 25. 5 por 1 es 5, 5 por 0 es 0, 5 por 5 es 25. 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0 y 2 por 5 te da 10. 3, 5, 2, 5, 2, 1. ¿Te olvidaste del 0? No me olvidé. Entonces, nuestro resultado directamente, ¿cierto? Resultado directamente, estamos acá, es 125,250. Eso es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 500. De esa manera se trabaja. Entonces, cuando tú tienes números consecutivos, n por n más 1 entre 2. ¿Y qué es n? El último número. El último número. Te dijeron hasta el 5,000. n vale 5,000. Multiplícalo por 5,000 más 1. Ah, por si acaso ese es 5,001. ¿Cierto? Súmalo. Entre 2. Siempre es entre 2, siempre es entre 2. Mitad 1, mitad de 5,000 es 2,500. Ahora vas a multiplicar solamente 501 por 25. Pero es 2,500. Los dos ceros, tenlo pendiente para tu resultado. 5 por 1 es 5. 5 por 0, 5 por 0, 5 por 5, 25. 2 por 1 es 2. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. ¿Cierto? 5, 2, 0, 5, 2, 1. Respuesta. No, espérate. Te olvidaste de los dos ceritos. Entonces, nuestro resultado es 12 millones. Ojo. 12 millones. 500. 2,500. Eso es la suma. Imagínense tú manualmente llegar hasta los 12 millones 500, 2,500. Complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, cuando nosotros sumamos, fíjense, ya sabemos sumar cuando nos dan cantidades finitas. Es decir, si a ti te dan tres cifras de suma, tres cifras en forma vertical, realizas la suma. Si te dan la suma cuando tus sumandos son iguales, es decir, cuando tus números son iguales, la cantidad que sea, multiplícalo. ¿Qué número se suma? Multiplícalo por las veces que se está sumando. Si a ti te dan de sumar los números consecutivos, es decir, diferentes, seguidos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 te pueden dar hasta el 5,000. Te pueden dar hasta el 9,000. Millón, billón, trillón. N por N más 1 entre 2. Ojo, solamente esto funciona para los consecutivos seguidos. N por N más 1 entre 2. ¿Estamos? Pero por ahí te dicen, por si acaso, no solamente cuando tú sumas números, tienes los números consecutivos. Solamente no tengo el número 1 más 2 más 3 más 4. No quiero que me sumas ya los consecutivos porque yo ya sé que tú sabes. Ahora te piden sumar 1, perdón, 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Estos ya no son consecutivos porque me falta el 1, me falta el 3, me falta el 5, me falta el 7, me falta el 9. Los números que tenemos nosotros en pantalla son solamente los números pares. Son los pares. Entonces, primero te dicen, bueno, quiero que me sumas hasta el 10. No conforme con ello, te dicen, bueno, ya no solamente quiero que me sumas hasta el 10, ahora quiero que me sumas, vamos agregándole un cerito más, hasta el 100. No conforme con ello, te dicen, bueno, yo no solamente deseo que me sumas hasta el 100, ahora deseo, voy a agregarle dos ceritos más. Deseo que me sumas hasta el 100, más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20, 22, etcétera, etcétera, hasta llegar al 100. Bueno, quizás con un poquito más de tiempo tú lo puedes hacer, pero querer sumar 2 más 4 más 6, los números pares y llegar al 10.000, yo creo que es para no poder resolverlo. ¿Cierto? Va a ser imposible de querer hacerlo. Entonces, ¿qué te dice sumas notables? Nosotros sabemos la magnitud de ese ejercicio, sabemos que te puedes complicar. Entonces, sumas notables te dicen, cuando tú tienes los números pares, fíjese, para corroborarlo acá, tenemos 2 más 8 es 10, 4 más 6 es 10, 20 más 10, la respuesta es 30, decimos en la primera. En la segunda no te vas a poner a sumar. Sumas notables te dicen, lo que tú vas a hacer, como siempre te van a dar el último número, siempre te van a dar, porque siempre te van a decir, oye, yo necesito que tú me sumes hasta tal cantidad, ¿verdad? Yo necesito que tú me sumes hasta un millón, un millón 500 mil. Siempre te van a dar la última cifra. Entonces, hay que trabajar con esa cifra. A tu última cifra lo vas a igualar a 2N. Siempre a 2N, siempre de los siempre es por los siglos de los siglos, amén, a 2N. Cuando son los números pares. Entonces digo, 2N es igual a 10. N solito, el 2 que está multiplicando va a bajar a dividir. 10 entre 2. Y 10 entre 2, N vale 5. N vale 5. Pero espérese. N vale 5 y acá la respuesta es 30. Todavía no termina. Paciencia. Una vez que tú conozcas el valor de N, lo vas a multiplicar a N por N sumado más 1. Tu N vale 5. Multiplícalo por 5 más 1. 6. Y 5 por 6. Ahora sí, tu respuesta es 30. Te dijeron hasta el 100. 2N es igual a 100. N es igual, 100 entre 2. N vale 50. Y para el resultado final, 50, multiplícalo por 50 más 1 que es 51. Se está olvidando dividir entre 2. Acá no se divide entre 2. Ya saben, cuando tienen el 0, eso es de relleno al final. 5 por 1 es 5. 5 por 5 es 25. Le agregas el 0. 2,550. Eso es tu respuesta. Te dijeron hasta el 10.000. 2N es igual 10.000. 10.000. N es igual, 10.000 entre 2, eso te da 5.000. ¿Por verdad? La mitad de 10.000. 5.000. Y ahora, ¿qué? 5.000, multiplícalo por 5.000 más 1 es 5.001. 5.001. Olvídate de los tres ceros, pero en tu cabecita lo tienes presente. 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Te olvidaste de los tres ceros. Ahí lo completamos. Hasta el 10.000, la respuesta es 25.005.000. 25.005.000. Esa es la respuesta. Entonces, de esa manera se trabajan los números pares. Pero no solamente encontramos los números pares a ti. Tú ya demostraste que sabes sumar cuando tienes cantidades iguales. Ya demostraste que sabes sumar cuando tienes números consecutivos. Ya demostraste sumar cuando tienes los números pares. Entonces, te dicen, ahora necesito que me sumas los números impares. Uno más tres, más cinco, más siete, más nueve, por decir. Vamos primero hasta el nueve. No conforme con ello, esta persona, el que te pregunta, te dice, ya no solamente quiero hasta el nueve. Ahora quiero hasta el noventa y nueve. No conforme con ello, te dice, ya no solamente quiero hasta el noventa y nueve. Ahora quiero que me sumes hasta el nueve. Nueve mil novecientos noventa y nueve. Imagínate. En el primer caso, quizás tú te puedes todavía atrever a realizar una suma normal, ¿verdad? Tú dices, bueno, nueve más uno es diez. Tres más siete es diez. Veinte más cinco, la respuesta es veinticinco. Hasta el noventa y nueve, como que ya se va complicando un poquito más. Hasta el nueve mil novecientos noventa y nueve, complicadísimo. Entonces, ¿qué te dicen las sumas notables? No te tomes el afán, por favor, de querer hacer una suma tradicional a la que tú estás acostumbrado. Así no va la suma en este caso. Como ya son cantidades con bastantes cifras que se repitan, ya no te vas a poner a sumar uno en uno. Como siempre te van a dar en tu cabeza, tienes que estar. Cuando tú tienes sumas notables, siempre te van a dar la última cifra. Porque siempre te van a preguntar hasta qué número necesita que tú sumes. Entonces, hay que trabajar con la última cifra. Te dijeron hasta el nueve. Ahora, a dos n menos uno, ojo, dos n menos uno lo igualas a esa última cifra. ¿Siempre va a ser dos n menos uno? Sí. ¿Le puedo cambiar el menos uno por más uno? No. Siempre va a ser dos n menos uno. Y a dos n yo no le puedo restar uno. El uno tiene que irse al otro lado, pero con signo cambiado, más uno. Y dos n es igual nueve más uno, diez. N solito es igual, el dos baja a dividir, diez entre dos. Y diez entre dos, n vale cinco. Cuando tú tienes práctica, esto sale al ojo. Entonces, sabes que n es cinco. Pero tu respuesta es veinticinco, no coincide. Espérate. Una vez que tú conozcas el valor de n, lo vas a elevar al cuadrado. En nuestro caso, n vale cinco. Cinco al cuadrado. Y cuidadito, por ahí se te ocurre multiplicar cinco por dos. Eso es un pecado para las matemáticas. Porque ese dos me indica que tengo que multiplicar el cinco más bien dos veces. Y cinco al cuadrado es cinco por cinco, veinticinco. Ahora sí, coinciden nuestros resultados. Te dijeron al noventa y nueve. Dos n menos uno es igual a noventa y nueve. Uy, menos once, le he puesto acá. Dos n menos uno es igual a noventa y nueve. Tú sabes que dos n menos uno no se puede trabajar. Uno está bien acompañado de la letra y el otro está soltero. Entonces, el uno tiene que irse para el otro lado, pero sumando. Y noventa y nueve más uno, eso es cien. El dos va a bajar a dividir. Y mitad de cien o cien entre dos, eso es cincuenta. Pero ahí no termina cincuenta al cuadrado. Cincuenta al cuadrado, ya sabes que no es cincuenta por dos. Más bien es cincuenta por cincuenta. Y cincuenta por cincuenta, ya te dije, olvídate de los ceros. Cinco por cinco es veinticinco. Agrégale dos ceros. Por este cincuenta uno y por el otro cincuenta el otro. Y tu resultado directamente, eso es dos mil quinientos. Te dijeron hasta el nueve mil novecientos noventa y nueve. Entonces, decimos que dos n menos uno es igual a ello. Dos n menos uno es igual a nueve mil novecientos noventa y nueve. El uno va a pasar a sumar más uno. Nueve más uno te da diez. Nueve más uno te da diez. Nueve mil novecientos noventa y nueve más uno, eso te da diez mil. Te da diez mil. Cierto, nueve mil novecientos noventa y nueve más uno te da diez mil. El dos va a bajar a dividir a diez mil y eso te quedaría la mitad cinco mil. Respuesta cinco mil todavía. Es cinco mil elevado al cuadrado. Y cinco mil al cuadrado, cuidadito y diga diez mil. Es cinco mil, cinco mil por cinco mil. Dos veces cinco mil. Cinco por cinco es veinticinco. Acá tengo tres ceros, acá tengo tres ceros. Entonces, agrégale seis ceros. Y tu resultado directamente es veinticinco millones. Veinticinco millones. Entonces, de esa manera, tú vas a trabajar cuando tienes sumas. Si tienes sumas con cantidades finitas, puede ser de cuantas cifras sea o primero ordenala en forma vertical. Si tienes sumas con tus sumandos iguales, es decir, los números iguales, los que se están sumando, o primero, multiplícalo, multiplícalo. Si tienes números consecutivos seguidos, n por n más uno entre dos. Si tienes los números pares al final, a tu número igualale a dos n. Y luego n por n más uno. Finalmente, si tienes los números impares, a tu última cifra, igualalo a dos n menos uno. Y luego n al cuadrado. Y de esa manera, tú puedes realizar cualquier operación con lo que viene a ser la suma. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son cuadros de decisiones. ¿Qué son cuadros de decisiones? Como ustedes están viendo en pantalla, pues, son tablitas, son cuadros que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestros problemas. ¿Pero por qué con cuadros? Ah, porque los cuadros nos permiten organizar, nos permiten comprender mejor, pues, los datos que vamos a tener en el ejercicio. Los cuadros de decisiones son tablas que nos permiten organizar la información de una manera más adecuada y sencilla. Entonces, para nosotros poder resolver ejercicios de este tema, obligatoriamente tenemos que trabajar con nuestros cuadros. Y nuestros cuadros son como ustedes pueden observar en pantalla. ¿Sí? Son de esta manera. Por eso se le llama cuadro de decisiones o en otros casos también lo podemos encontrar como cuadro de doble entrada. Tenemos datos en forma vertical y tenemos datos en forma horizontal. Por eso es de doble entrada. ¿Y cómo vamos a ir hallando los resultados? ¿Cómo se van a resolver los problemas? Solamente descartando. Vamos con el primer problema. Imagínense, dice, Jesús, Emilio, Eduardo y Roberto tienen diferentes ocupaciones y se sabe que Jesús y el contador son amigos del abogado. Emilio es amigo del abogado. El comerciante es familia de Roberto. El pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Jesús es comerciante. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la ocupación de Eduardo? Si nosotros queremos resolver este problema por planteamiento, haciendo el cambio, haciendo la transformación de este lenguaje verbal a un lenguaje matemático, se puede hacer. Pero es complicado y siempre la matemática nos da varias formas, varios caminos de resolver un ejercicio. Y uno como estudiante, pues siempre busca la forma más sencilla de poder resolver, de poder obtener un resultado. Entonces, cuando tú ves este tipo de ejercicios, directamente te vas al cuadro de decisiones. Y tu cuadrito, como ya has observado, siempre va a tener esta forma. Claro que no, Chuequita, como las líneas que estoy haciendo, me estoy refiriendo a la forma. Siempre va a tener esta forma. En este caso nos hablan de Jesús, Emilio, Eduardo y Roberto. Entonces, voy a hacer una división en forma vertical de cuatro. De cuatro. Voy a poner los nombres. Acá me hablan de Jesús, Jesús. Por acá nos hablan de Emilio, Emilio. Por acá nos hablan de Eduardo. Y por acá tenemos a Roberto, Roberto. En el sentido horizontal también voy a hacer cuatro divisiones. ¿Por qué cuatro? ¿A usted le gusta el número cuatro? No es que me guste el número cuatro. Sino que dice cada uno de ellos tiene, a ver, ¿qué dice? Ocupaciones diferentes. Nos hablan de un contador. Contador. Nos hablan de un abogado. Abogado. Nos hablan de un comerciante. Comerciante. Y también nos hablan de un apintor. Cada uno dice tiene una ocupación, pero no sabemos quién es quién. ¿Cierto? Solamente tenemos un dato exacto. Vamos a darle una leída nuevamente al ejercicio. Jesús, Emilio, Eduardo y Roberto tienen diferentes ocupaciones. ¿Y se sabe qué? Jesús y el contador son amigos del abogado. Emilio es amigo del abogado. El comerciante es familia de Roberto. El pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Jesús es comerciante. Uy, el problema nos está ayudando. Me dice que Jesús es comerciante. Entonces, busco a Jesús en forma que está vertical. Aquí está Jesús y busco a comerciante. Entonces, en el cuadro donde se intersectan los dos, acá yo le pongo el check. Le voy a poner el check. ¿Pero por qué lo pone así? Porque Jesús es comerciante. Entonces, digo, Jesús ya no puede ser contador. Jesús ya no puede ser abogado. Y Jesús tampoco puede ser pintor. Porque Jesús es comerciante. Emilio ya no puede ser comerciante. Eduardo tampoco puede ser comerciante. Roberto tampoco puede ser comerciante. Porque el comerciante es Jesús. En otras palabras, cuando tú encuentres el check, descártalo. Ponle la X en forma vertical y en forma horizontal de ese check. Así se va a ir cerrando tu cuadro y vas a hallar el resultado que tú quieres. Muy bien. Nuevamente. Jesús y el contador son amigos del abogado. Jesús y el contador son amigos del abogado. Jesús no es contador. ¿Cierto? Jesús y el contador son amigos del abogado. Y Jesús tampoco es abogado. Es más, ya está descartado ahí. El comerciante es familia de Roberto. Fíjense. El comerciante es familia de Roberto. Roberto no puede ser comerciante. Ya está descartado ahí. El pintor es muy amigo de Eduardo. Fíjense. El pintor es muy amigo de Eduardo. ¿Qué quiere decir? Que Eduardo no es pintor. Porque el pintor es muy amigo de Eduardo y también del abogado. Fíjense. El pintor es amigo de Eduardo. Entonces Eduardo no puede ser pintor y también del abogado. Eduardo tampoco puede ser abogado. Porque el que pinta es amigo de Eduardo y también del abogado. Y fíjense la columna de Eduardo. El único espacio en blanco es el de acá. Descarto en forma horizontal y descartado en forma vertical. ¿Qué más dice? El pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Ya está. ¿Cierto? Ya está. Jesús es comerciante. Entonces, ¿cómo se nos va cerrando nuestro cuadro prácticamente? A ver. Vamos, vamos, vamos. Nuevamente. Vamos a entenderlo. Jesús y el contador son amigos del abogado. Ya Jesús no es contador y tampoco es abogado. Ya está. Emilio es amigo del abogado. Emilio es amigo del abogado. ¿Qué quiere decir? Que Emilio no puede ser abogado porque Emilio es amigo del abogado. Y fíjense en Emilio, el único espacio está para acá. Descartamos en forma vertical y descartamos en forma horizontal. Y el único espacio para el abogado, ese es Roberto. Y ya está descartado vertical y horizontal. ¿Cuál es la ocupación de Eduardo? Eduardo es el contador. Eduardo es el contador. Ese es el cuadro de doble entrada. De esa manera, tú vas descartando y ahí es la respuesta que tú desees. Es fácil de trabajar. Cuatro amigos, dicen nuevamente. Cuatro amigos. Voy a hacer mi cuadro. Voy a hacer mi cuadro. Nuevamente me hablan de cuatro amigos. Uno. Dos. Tres y cuatro. Ojo, tú los nombres lo puedes poner en forma horizontal o lo puedes poner en forma vertical. La posición de tus datos no va a cambiar tu resultado. Dos, tres y cuatro. Voy a poner los nombres en forma vertical ahora. A ver, cuatro amigos. Me hablan de Gustavo. Nos hablan de Alberto. Nos hablan de César. Y también nos hablan de Roberto. De Roberto. Dice, practican un deporte diferente. Nos hablan del tenis. Nos hablan del fútbol. Fútbol. Nos hablan del frontón. Frontón. Y nos hablan de un buen nadador. Natación. Natación. Cada uno dice practica un deporte, pero nosotros no sabemos quién practica quién. Vamos ahora sí. Gustavo quisiera jugar, dice, ojo, Gustavo quisiera jugar tenis. Quisiera. Entonces, ¿qué quiere decir hasta ahí? Que Gustavo no juega tenis. Porque él quisiera jugar tenis. En lugar de jugar fútbol. Gustavo lo que juega es fútbol. Y si tú encuentras el check, descártalo en forma horizontal y descártalo en forma vertical. Porque eso ya está ocupado. Alberto le pide prestado las pelotas de frontón a Roberto. Fíjense. Alberto le pide prestado las pelotas de frontón a Roberto. ¿Qué quiere decir? Que Alberto no juega frontón. El que juega frontón es Roberto. ¿Por qué? Porque Roberto tiene las pelotas de frontón. Y uno cuando practica el deporte, pues cuenta con todos los implementos. Si tú encontraste el check, descártalo en forma vertical y descártalo en forma horizontal. Ya está. César dice, nunca fue un buen nadador. César nunca fue un buen nadador. ¿Por qué nunca fue un buen nadador? Porque no practica natación. Entonces, entre César y natación, descartado. Fíjense para César, el único espacio es el de acá. Descártalo en forma vertical y horizontal. Y el único espacio en blanco que nos queda es el de acá. Entonces, ¿cuáles son las ocupaciones? Gustavo juega fútbol. Alberto juega natación. Perdón, practica natación. César practica tenis. Y Roberto practica el frontón. Esos son los deportes que practican cada uno de estos cuatro amigos. Facilito. Siguiente problema, dice. Siguiente problema, dice. Alejandro, Beto y Celso tienen distintas profesiones. Nos están hablando de solamente tres personas. Tres personas. Entonces, vamos a hacer solamente nuestro cuadro con división de tres. Tanto en forma vertical como en forma horizontal. Tres para acá y tres para acá. Uy, mis líneas están chocas como las carreteras de acá de mi ciudad. Ya está. Me hablan de Alejandro, de Beto y de Celso. Ojo, los nombres los puedes poner en forma vertical o en forma horizontal. Eso no cambia. A ver, lo voy a poner ahora acá. Alejandro. Beto. Y por acá le tenemos a Celso. Alejandro, Beto y Celso. Dice, tienen distintas profesiones. Si se cumplen las siguientes condiciones. A ver, ¿de qué nos hablan? De un abogado. Nos hablan de un abogado. Nos hablan de un profesor, de un docente, profesor. Y nos hablan de un médico. Médico. No sabemos quién es quién. Celso y el abogado, dice, no se conocen. Vamos a entenderlo. Celso y el abogado no se conocen. ¿Qué quiere decir? Que Celso no es abogado. Porque Celso y el abogado ni en pintura se han visto. Alejandro es hermano del abogado. Fíjense, Alejandro es hermano del abogado. ¿Qué quiere decir? Que Alejandro tampoco es abogado. Porque Alejandro es hermano del abogado y amigo del profesor. Entonces, Alejandro no es abogado y tampoco es profesor. Porque Alejandro es hermano del abogado y amigo del profesor. Si uno de ellos es médico, dice, ¿quién es el médico? Fíjense en la columna de Beto. El único espacio acá, o más bien en abogados, el único espacio en blanco está para Beto. Descartamos en forma vertical y horizontal. Ya está descartado. Para profesor, el único espacio en blanco está acá. Descartamos en forma vertical y horizontal. Y para médico, el único espacio en blanco está ahí. ¿Cómo solito se va cerrando nuestro cuadro? Solito se va cerrando. Y vamos encontrando nuestros resultados rápidamente. ¿Quién será el médico? El médico es Alejandro. El médico es Alejandro. Alejandro es el médico. Vamos con la siguiente. Las señoritas, dice, Evelyn, Kelly, Carla y Ruth. Uy, nos hablan de cuatro personas. Vamos a hacer nuestro cuadro. Cuadro de doble entrada o el cuadro de decisiones. Así se llama. Doble entrada o decisiones. Vamos a hacer la división de cuatro. ¿Por qué? Yo quiero de más. No, solamente nos están hablando de cuatro personas. No podemos dibujarlos más porque por ahí ya no hay espacio. Cuatro horizontal y cuatro vertical. Dos, tres, cuatro. Ya está. Entonces, nos dice lo siguiente. Las señoritas, Evelyn, a ver, vamos a ponerle ahora en este sentido. Evelyn, nos están hablando de Kelly, Kelly, nos hablan de Carla y también nos hablan de Ruth. Tienen, dice, los apellidos Alba, Alba, Barreto, Barreto, Calvo, Calvo y también tenemos Delgado. Te dan cuatro nombres y te dan cuatro apellidos, pero lo que nosotros no sabemos es el apellido a quien le corresponde cada uno. Entonces, dice, las señoritas, las señoritas, las señoritas, las señoritas, las señoritas Evelyn, Kelly, Carla y Ruth tienen los apellidos Alba, Barreto, Calvo y Delgado. Si se sabe qué, cuadro. Vamos a conocer quién es el apellido de quién. Evelyn, fíjense. Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo. Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo. ¿Qué quiere decir? Que Evelyn no es Delgado y tampoco Evelyn es Calvo. Porque Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo. Quien vive en comas, dice. La que se ha abrigido a Calvo vive en comas. Kelly, Alba y Barreto, Kelly, Alba y Barreto, quiere decir que Kelly no es Alba y tampoco es Barreto. Porque Kelly, Alba y Barreto son secretarias del colegio. Y la primera, es decir, Kelly, siempre llega tarde porque vive en Ancón. Ojo, acá, si ustedes se han dado cuenta, nos dicen la primera, Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo, quien vive en comas. Dice la que se ha abrigido a Calvo, vive en comas. Pero en la segunda, me dicen que Kelly, Alba y Barreto son secretarias del colegio. Y la primera, es decir, Kelly, siempre llega tarde porque vive en Ancón. ¿Qué quiere decir? Que Kelly no se apellida. A ver. Kelly, Alba y Barreto son secretarias del colegio. Y la primera siempre llega tarde porque vive en Ancón. Y la que se apellida Calvo vive en comas. Entonces, Kelly no se apellida Calvo. Y fíjense, para Kelly, el único espacio está para acá. Descartas en forma horizontal y descartas en forma vertical. Alba, Calvo y Ruth. Alba, Calvo y Ruth. Ruth no es Alba. Y tampoco Ruth es Calvo. ¿Por qué? Porque te dicen que Alba, Calvo y Ruth estudian en San Marcos. Fíjense, para Ruth, el único espacio está para acá. Descartas horizontal y descartas vertical. Para Alba, el único espacio está para acá. Descartas vertical y horizontal. Para Carla, el único espacio está ahí. Por lo tanto, ya descubrimos los apellidos de cada quien. ¿Cierto? Evelyn Alba, Kelly Delgado, Carla Calvo y Ruth Barreto. Así se apellidan esas señoritas. ¿Cuál es el nombre de Alba? Alba, el nombre es Evelyn. Es Evelyn. Evelyn Alba. Entonces, Evelyn Alba. Evelyn Alba. Eso es el cuadro de doble entradas. De esa manera, nosotros podemos resolver nuestros ejercicios de una forma más sencilla. Siguiente problema, dice un abogado, un ingeniero y un arquitecto y un profesor. Nos hablan de cuatro personas. A ver, cuadro de doble entrada. División en cuatro. División en cuatro. Dos, cuatro. También en este sentido, uno. Por acá tenemos dos. Por acá tenemos el tercero y el cuarto. Nos hablan de un abogado, abogado, nos hablan de un ingeniero, nos hablan de un arquitecto, y nos hablan de un profesor. Dice, tienen un hijo cada uno, cada uno tiene un hijo, que estudian derecho, derecho, ingeniería, ingeniería, arquitectura, arquitectura y educación. Pero ninguno de estos, dice de los hijos, estudia la carrera que estudió su padre, estudió la carrera que estudió su padre. Ninguno de ellos. Entonces digo, el hijo del abogado no estudia derecho. El hijo del ingeniero no estudia ingeniería. El hijo del arquitecto no estudia arquitectura. Y el hijo del profesor no estudia educación. Eso es lo primero que nos dicen, que ninguno de sus hijos estudia la carrera que estudió su padre. El hijo del ingeniero estudia arquitectura. Fíjense, el hijo del ingeniero estudia arquitectura. Ingeniero y arquitectura, check. Descartamos en forma vertical y descartamos en forma horizontal. El hijo del profesor no estudia derecho. Profesor y derecho están peleados. No estudia derecho. Y fíjense, para profesor en la columna, el único espacio en blanco. Descartamos horizontal y vertical. Para derecho, el único espacio en blanco. Descartamos vertical y horizontal. Y para educación, el único espacio lo tenemos acá. ¿Qué carrera estudia el hijo del arquitecto? El hijo del arquitecto estudia derecho. El hijo del arquitecto estudia derecho. ¿Qué estudia el hijo del abogado? Educación. El hijo del ingeniero, arquitectura. El hijo del arquitecto, derecho. Y el hijo del profesor, estudia ingeniería. Fíjense, eso es el cuadro de doble entrada. Así de facilito. A ver. Ya el tiempo es el que no nos perdona a nosotros. Por favor, si le pueden tomar un pantallazo al problema número 7. Sí, al problema número 7. Para que ustedes también lo vayan practicando. Un pantallazo al problema número 7. Y también, por ahí, un pantallazo al problema 6. 6 y 7. 6 y 7. Un pantallazo, por favor. Si es que logran el desarrollo, por favor, me envían al WhatsApp con sus apellidos, sus nombres, para yo también de esa manera presentar informes. Y si por ahí no les sale el ejercicio y desean más información, de igual forma me escriben también para poder solucionarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor, respecto a este tema? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Soy Mirza. ¿Cómo estás? Recién ha llegado mi tarde. Uy, uy, uy. Pero de todas maneras, recordarte que las clases son grabadas. Sí. Si tú deseas volver a verlo, no hay problema. Puedes ver la clase cuantas veces desees. Sí, pero también quiero participar. ¿Me podría repasar un poquito? Por favor. ¿Me voy a explicar un poquito qué están haciendo? Guau. A ver, nuestros temas del día de hoy, hemos hablado de dos temas que vienen a ser las sumas notables. Y también hemos hablado de el cuadro de decisiones o el cuadro de doble entrada. Son dos temas que hemos hablado el día de hoy. Caso contrario. Te escucho, te escucho. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Dígame. Sí, Jessica. El ejercicio número siete. ¿Me podría pasar para tomarle pantallas? Es que no avancé. Gracias. Ya está. Caso contrario, por favor. si me puedes escribir al WhatsApp o caso contrario para poder enviarte el enlace para que puedas visualizar nuevamente la clase. Sí, me no se preocupa, sí. Muy bien. A veces no se me duerma mucho, pues, los domingos. No, no he tenido internet. No he tenido internet en clase. Sí, a veces eso es el problema, ¿verdad? Sí. Justamente pensando en ello, es que las clases son grabadas. Si tú me escribes al WhatsApp, por ahí se te envía el enlace para que puedas visualizarlo. Y las dudas que por ahí todavía se quedan, lo podemos trabajar de forma interna nada más ya, mediante lo que es el celular. ¿Sí? Sí, mis muchisimas. Muy bien. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de clases. Con esto estamos culminando ya este segundo año de secundaria. Con esto yo me estoy despidiendo de ustedes porque de acá nos vamos a volver a ver todavía para el quinto año de secundaria. Tercer y cuarto lo van a llevar con otra docente. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inconveniencia que por ahí también se les presente, yo encantadísima de poder ayudarlos. Sí, con esto yo me despido de ustedes deseándoles que tengan un bonito día y Dios mediante nos volveremos a reencontrar en el quinto de secundaria. Un abrazo a la distancia. Vamos a continuar con nuestros estudios. Que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Sí, cuídense mucho. Nos vemos. Chao.